Aquí estamos en el sector del lago Dos Bocas en Uctuado, observando un hermoso pelicano. Le llamamos un totem boricua, aquí en el lago, en el hermoso lago de Lago Bocas, dos Bocas aquí en Uctuado, qué hermoso, mira qué hermoso bruno, qué hermosos colores tiene, qué hermosos colores tiene, bello, wow, me saqué la lotería con esto. Mira qué hermoso bruno, 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 no hay que ser mejor un poco, pero no tengo el trigo. En fin, estamos tratando de grabar un poquito aquí, si oye un sirvido, pues no es del pájaro. Y corto. Y corto.